Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Les presento solamente unos minutos de un sensacional programa que tuve la oportunidad de grabarlo en relación a una historia que las nuevas generaciones que están estudiando en la hoy Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca seguramente desconocen. Y estoy hablando de las nuevas generaciones, no nada más de la más reciente década, sino a lo mejor después de 1980, en adelante, pues desconocen la verdadera historia de cómo se logró la autonomía universitaria. Así es de que solamente les dejo este extracto porque desafortunadamente, y lo comento dentro del programa, desafortunadamente a veces hay muchas personas que se olvidan de esta situación, se olvidan de quienes logran los asuntos que benefician no solamente a una institución educativa, sino en el ámbito, esto se ve en el ámbito gubernamental, estatal, municipal, federal, en asociaciones, en organizaciones, en el que unos son y unas son las que logran los objetivos, y otros y otras son los que se ponen, como se dice en México, el sombrero ajeno, y se olvidan de quienes en realidad logran los objetivos. Aparte, pues desafortunadamente hay muchos ejemplos de quienes cuando llegan a un cargo se suben sobre ese medio ladrillito y se ensorbecen, se sienten poderosos, piensan que el poder les va a durar todo el tiempo, sí, y no saben que el poder es efímero. El poder es por un tiempo nada más y se acaba, sí. Conozco el ejemplo de muchas y muchos que se han subido a ese medio ladrillito del poder y el ensorbecimiento los ha mareado. Y después, pues ahí están, terminan y vuelven al redil, pero desafortunadamente con la desaprobación de quienes en un momento apoyaron a que llegaran a ese espacio. Escuchen este pedacito nada más que les dejo de este programa, que les invito a ver el próximo miércoles 9 de octubre, en que se celebra un aniversario más de la realidad, de la autonomía que tienen hoy y de que gozan hoy las nuevas generaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Gracias por su atención. Fue cuando el Consejo Universitario aprobó ya una iniciativa de la rectoría, yo tengo una copia, que está acá, donde ya el Consejo Universitario aprueba el proyecto de reforma universitaria que habíamos presentado como Federación Institucional. Aquí están, miren, se afirma la comisión que se nombró, la comisión que se nombró José María Yañez Pérez. Que era el director de la Escuela de Derecho de San Antonio Yañez. Insígnita. Rubén Vasconcelos, Pedro Zárateloyo. Gran director, todo el mundo. Zárateloyo era la arquitectura. Aquí está, aquí está, ya la iniciativa que el Consejo Universitario aprueba. Y, te muestra, ahí está, la iniciativa que aprueba el Consejo Universitario. Están sus firmas, de todos, de la comisión que nombra el Consejo Universitario. Y ya el Consejo Universitario la envía formalmente al Congreso, al Gobierno del Estado. Y el 16 de agosto de 1971, perdón, si me permiten este argumento, está dirigido a la comisión permanente de la 57 legislatura local presente. Y dice, por acuerdo del C. Gobernador Interino Constitucional del Estado y para los trámites de ley, me permito remitir a ustedes en cuatro hojas útiles, circular enviada a este gobierno, por el C. Doctor Mario Pérez Ramírez, rector de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, relacionada con iniciativa de reformas a la ley orgánica del estado, del citado plantel, presentada por la Federación Estudiantil Oaxacaña. Reitero a ustedes las seguridades de mis atenta y distinguida consideración, sufragio efectivo, honor de elección, el respeto al derecho ajeno de la paz, el secretario general de gobierno, licenciado Agustín Márquez Uribe. Aquí está. Esa es la historia, Márquez. Nuestro maestro. Y ya de ahí, ya viene un proceso, ya fue agosto, ya había pasado julio, ya todo en la grilla, y el 24 de agosto, la legislatura del estado ya aprueba el decreto, aquí está el decreto, el proyecto de decreto, la presenta la comisión permanente, lo aprueban por unanimidad. Era Neto Miranda Barreguete, el líder de la Cámara, la aprueban, y luego ya, ese mismo día, en un oficio dirigido al secretario general de gobierno, le confirman que ya fue aprobada por unanimidad. Para su promulgación. Para su promulgación. Y ya, finalmente, y por eso creo que estamos reunidos hoy, es el 9 de octubre de 1971, en el periódico oficial, que envidia a los tres actores y protagonistas, y un logro extraordinario. Y en este momento, quizás no lo... No, no se valoraba. Quizás, pero a la distancia. En el periódico, algunos decían, no, queremos apertura, queremos revolución. Ah, no, todavía había contradicciones. No, claro. Pero esa es a nivel superior. Sí, era la tendencia, sí. A mí, yo, en el momento, quizás hay un tiempo como para platicar eso, pero efectivamente, si lo vais a ver, si es una... El periódico de publicidad, el 9 de octubre de 1971, se publica el decreto 276, donde está precisamente lo que tú comentabas, Paco, del tema de... de condenar la elección de la elección, y todos los temas que tenían que ver con la universidad. La elección de la directoría y también las direcciones. Las direcciones, porque además fue una reforma bastante amplia. Es decir, mira, empieza acá, empieza acá, y son todos estos artículos que reforman la vida interna de la universidad, aparte del tema de la universidad. Nomás le diría, si me permiten leer, el artículo número 1, que dice, artículo número 1, se reforma el decreto número 131, publicado en el alcance del periódico oficial, número 4 del 22 de enero de 1955, en los siguientes términos. Y este es el artículo primero. Se concede plena autonomía a la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, emanada del Instituto Autónomo, Autónomo de Ciencias y Artes del Estado, por decreto número 131 del 17 de enero de 1955, publicado en el alcance del periódico oficial, número 4 del 22 de enero del mismo año, en consecuencia, en lo sucesivo, dicha casa de estudios se denominará Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa, por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con LaPuraCrema.net Roncamos porque podemos AIR Es mundial Música 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 ¡Suscríbete al canal!